Estamos en el polideportivo de la localidad de Las Varas, cubriendo aquí para Déjenos Bailar, para Vive Medios, para toda la cobertura de medios digitales y para Radio Vive. Así que bueno, estamos cubriendo las fiestas patronales de Las Varas, organizadas por el Grupo Joven de la Municipalidad. Es así que vamos a tener entonces muchos grupos musicales esta noche aquí en el Polideportivo Municipal. También tenemos una feria de food truck, de comidas y también bebidas y ventas de demás artículos. Así que bueno, vamos a cubrir esta noche y vamos a tener algunas bandas, algunas entrevistas con bandas. Bueno, vamos a comenzar a recorrer esta feria de food truck y las fiestas patronales. Vengan conmigo, síganme. Vengan conmigo, síganme. Vengan conmigo, síganme. Como agua debe fluir libre siente tu camino. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué sé yo? Todo el mundo tiene algo que soltar Con la mano arriba ponte a cantar Te vas, te vas, te vas, te vas Y ya no vuelvas más ¡Buen viaje! La persona del pasado ya no ocupa más mi lugar En la calle Y te vas, te vas, te vas, te vas Y ya no vuelvas más Es un buen viaje ¡Buen viaje! Bueno, la gente está haciendo mucha fila para comprar Mientras vamos viendo aquí Tenemos gente esperando en los food trucks Acá tenemos un food truck de Mexican Food Vamos a observar un poquito qué hacen Bueno, un carrito de comida tradicional mexicana Así un carrito Dice Tenemos tacos Pollo Al champiñón Al pastor Bondiola de cerdo Carré asada Y quesadilla Bueno Un poco de lo que es la comida mexicana Vemos mucha gente acá haciendo fila En el food truck este En este hay mucha gente esperando Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir por aquí Acá tenemos la cerveza artesanal Checa El beber me llama Checa Esta cerveza de Zacanta De la localidad vecina de Zacanta También está aquí presente en la fiesta patronal Vamos a ver También hay gente que toma una cervecita artesanal Venga por acá Muy bien Están ofreciendo cerveza Bueno Por acá tenemos ¿Qué variedad está sirviendo ahí? Esta es una rubia de trigo Checa, ¿no? Esta artesanal de Zacanta Así es ¿La mejor cerveza o no? La mejor cerveza de la zona Absolutamente la mejor Muy bien Bueno, teníamos el food truck También Bueno, el food truck Pero es un stand de cerveza checa La dijimos de Zacanta La escuela Mariano Moreno de las Varas También tiene su stand Lo vemos con cosas dulces Lo vemos con Bueno, puflitos Hay también pochoclo Y tiene agua caliente Café y té Así es, saludos a los niños Bueno Bueno, vemos que trabaja toda la comunidad De las Varas, ¿no? Para estas fiestas patronales Tenemos la gente También de la escuela Mariano Moreno Bueno, seguimos recorriendo La fiesta patronal de las Varas Tenemos accesorios también De, bueno, un señor que se ha sumado aquí Para vender accesorios Tenemos cadenitas Tajaritos Mochilas Bueno ¿De dónde venís? Yo Muy bien acá La Varilla En el puesto El negocio La Varilla Sí Y estás vendiendo acá La Varas también Sí, vení acá por la fiesta Bueno, muy bien Muchas gracias Se suma el negocio La Varilla Que creo que se llama Afro La Varilla Bueno, también lo tenemos acá La Varas Y aquí llegó la cumbia Ojo Ojo Como dice Bueno, estamos en otro stand Aquí de las fiestas patronales En este caso venden hamburguesas Choripanes Y es de Granaderos Athletic Club De las Varas El fútbol mayor E infantil Bueno, también se suman A las fiestas patronales Con la venta Sí, nos sumamos desde Granaderos Para acompañar a las fiestas patronales De las Varas Bueno, ¿qué venden? Contanos un poco Y si la gente ya adquirió muchos productos Sí, vendemos Sabuches de vacío Completos Con ensalada Lechuga, tomate Igual que choripán Y la fiestas En nuestro stand Se refiere a esa comida ¿Y esperaban esta cantidad de gente? No, la verdad que nosotros Ya nos estamos quedando Sin comida La verdad que mucha gente Desbordó Desbordó la gente Bueno, mejor así entonces, ¿no? No, sí, más vale Esto suma para las dos comisiones De fútbol De Granaderos Claro, somos un grupo de trabajo Que fomentamos las dos comisiones Tanto el infantil Como el mayor Muy bien, bueno, muchas gracias No, gracias a ustedes Bueno, ahí de Granaderos Athletic Club También se suma A esta fiesta patronales De la Varas Continuamos en las patronales De la Varas Estamos con la gente De la organización Yamile y Ailén Son del grupo joven De la municipalidad Chicas, bueno ¿Qué les parece el evento? Mucha gente, ¿no? Bueno, buenas noches a todos La verdad que superaron Nuestras expectativas No esperábamos tanta gente Estamos muy contentas Porque está saliendo todo Como queríamos Mejor quizás ¿Esto lo vienen organizando Hace mucho tiempo? ¿Cómo te organizan? Hace un mes aproximadamente Se decidió Qué hacer Para la fiesta del pueblo El grupo joven Tenía que presentar algo Y se decidió esto Una fiesta Para los jóvenes Para la familia Para el público en general Bastante cuartetera Por lo que vemos Sí, bastante Se ve que hay varios cuarteteros En el grupo Sí, sí En la mayoría, digamos Ailén están a cargo De las bebidas, ¿no? Sí, bueno Nosotros estamos En el puesto De las bebidas El grupo joven Es el que está a cargo De ese puesto Exacto Bueno, y el apoyo De la municipalidad Contante también Para estos eventos Sí, muy agradecidos Por el apoyo De la municipalidad Y muy contentos Que nos dio lugar Al grupo joven Para realizar Lo que teníamos previsto Muy bien ¿Se piensa Una segunda edición Ya en base A lo que está pasando? Sí Para la semana El niño Que va a ser en septiembre Ya veremos Qué hacemos Pero algo a esto A este estilo Porque a la gente Del pueblo Y de la zona Le gustó Bueno, bien Es la única fiesta De la zona En estos días Así que Tienen que ponerle Onda para el año Que viene también, ¿no? Sí, sí Vamos a hacer Una segunda edición En septiembre Y veremos El año que viene También Qué hacemos Bueno, gracias Bueno, gracias Bueno, las chicas Del grupo joven También de la Municipalidad Qué rico El algodón de azúcar También lo tenemos En las patronales De la vara Muy rico se ve Muy bueno Recién hacíamos nota Con las cajeras Ahora estamos Con la gente Que está sirviendo La bebida Vale ¿Cómo se prepararon Para esto? Bueno, para este evento Vinimos hoy a la tarde Estuvimos acomodando Y nada Estuvimos Acá Desde la una Hasta las Hasta las cinco Por ahí Y la verdad Muchísima gente No esperábamos Tanta gente así Y bueno No sé Qué otra pregunta Me querías hacer ¿Hace mucho Que lo empezaron a organizar? A este evento Y ahora Aproximadamente Dos meses Por ahí O sea Organizando Entre el grupo joven A palabra Y la municipalidad Nos da su apoyo También Tiene el apoyo De la municipalidad El intendente Eduardo Ale ¿No? Claro, claro Sí Bueno, está muy linda La fiesta Y mucha gente Así que felicitaciones Gracias Muchas gracias Bueno, tenemos Notas también Con la gente Que está Trabajando En el servicio De bebidas Estamos con El intendente Eduardo Ale Que de la municipalidad Apoya al grupo joven Para hacer esta fiesta Patronal Aquí en las varas Bueno, intendente ¿Cómo le va? ¿Y qué le pareció la fiesta? La verdad Que está saliendo Muy bueno Es algo distinto Para nosotros Está programado Por un montón De chicos Muchos chicos jóvenes Con Algunas otras Personas Un poco más grandes Que le ayudaron Pero Y el apoyo total De la municipalidad Por supuesto Esto está creado Por nosotros El grupo joven Lo armamos nosotros Y bueno Es algo pedido Por ellos La verdad Que salió muy bien Hay mucha gente Estoy muy conforme Muy contento Con esto Y espero que sigan Vamos a seguir trabajando Con ellos Para poder Para poder seguir Con esto Porque no es lo mismo Que nosotros Le hagamos una fiesta A los chicos Que que los chicos Que la hagan Para ellos Porque es distinto Ellos saben Lo que quieren Saben lo que les gusta Y bueno Y yo los voy a apoyar En todos estos cuatro años Van a ser así Y vamos a trabajar Junto a ellos Y junto a Al equipo de gobierno Nuestro también Que hay gente acá Que está trabajando En eso también En base a la cantidad De gente que hay ¿Usted cree que Las balas necesitaba Una fiesta patronal Potente Digamos Con muchos artistas? Sí En realidad Lo que hacía falta Era un poco Un cambio De estilo Digamos Como para que Como para que La gente Se entusiasme Y venga Pero bueno Realmente Creo que salió bien Que está saliendo bien Por la cantidad De gente que hay Pero Y bueno Más que agradecerle A los chicos Todo el esfuerzo Que están poniendo Para hacer Y también veíamos Bueno que A los alrededor De los foodtruck Tenemos gente De las instituciones Locales Como el colegio El fútbol Que también colaboran En esto Por supuesto que sí O sea No solamente De afuera Sino hay Un montón de gente De acá Que va a hacer Alguna diferencia Con esto Que también es bueno Porque las instituciones Necesitan En realidad Nosotros siempre Fuimos abiertos En la fiesta Para Invitábamos a todas A todas Las instituciones Para que se armara Algo Y de ahí Salía La fiesta Patronal Y también La del niño Pero bueno En este caso Lo hicimos diferente Lo hicimos con los chicos Y creo que salió muy bien Bueno Muchas gracias Intendente Gracias por estar No al contrario Gracias a ustedes Por estar Nos vemos Bueno estamos haciendo Fila acá en el Mexican Food Nos vamos a comer algo Vamos a ver Que nos entregan Síganme Vean Tudio Tudio Su F讓 Tudio Lo Tudio ¡Gracias! 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 ¡No hay lugar! ¡No hay lugar para comer! ¡Gracias! Al fin, conseguimos un lugar para comer... ... nos sentamos en una mesita acá, exclusiva. Está riquísimo esto. Ya los vamos a probar, pero... Bueno, vamos a hacernos. 10 puntos para el mexicanito, eh. El IPEA 403 de las varas también se suma a esta fiesta patronal. Vamos a dialogar con la directora. Bueno, se suman a esta fiesta patronal, ¿no es cierto? ¿Qué estuvieron vendiendo? Sí, nosotros acá estuvimos vendiendo empanadas y pizzas. Tengo que agradecer como directora del IPEA 403 que la cooperadora ha trabajado muchísimo. Y bueno, la recaudación también va a ser positiva, dado que se vendió todo. Esto es un trabajo en conjunto entre la cooperadora y el colegio. Sí, entre la cooperadora y el colegio. Fuimos invitados por la municipalidad y nos ha ido muy bien. Colaboramos muy bien. Y nos ha ido bien la venta y todo. Estamos muy agradecidos y agradecemos a la municipalidad y al señor intendente y al grupo de juventud, al grupo de jóvenes que han hecho esta organización. ¿La cooperadora se conforma por padres de alumnos? Se confirma con padres y alumnos y es integrante de gente que ya no está, vecinos. Estamos trabajando bien y el pueblo responde. Siempre colabora para la institución. Bueno, muchas gracias por haberse sumado a la fiesta y darnos la entrevista. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias, señor intendente, por habernos convocado. Gracias. Bueno, entonces, ya decíamos, seguimos recorriendo, ¿no? La noche, este evento organizado por el grupo joven. Estamos con Gustavo. Gustavo, el creador de Mexican Food. Un barillense, ¿no? Señor, sí. Bueno, contame un poquito de este emprendimiento. Bueno, hace de los ocho años que trabajo en bares y en comedores y, bueno, hace un par de años me fui a México a trabajar. Y, bueno, me gustó la cultura de México, así que me vine para acá, para las varillas de vacaciones. Y, bueno, lamentablemente falleció mi madre y mi hermana. No me pude regresar, pero siempre quedó eso en mí de México. Así que, bueno, empecé vendiendo comida puerta por puerta. Después, soy cocinero ambulante, que nadie lo hace. Y vengo mucha gente acá de las varas, voy a cocinarle. Así que hago cumpleaños y bautismo. Y, bueno, el sueño era de tener un carro. Y, bueno, hoy lo estamos presentando en las varas. Gracias. O sea que hoy estrenan. Hoy estrenamos, sí, aquí. Siempre quise aquí porque la gente de las varas conmigo ha sido muy bueno. Bueno, Valeria Raca siempre le voy a cocinar y me abrió muchas puertas aquí, como la Laurita Raspo. Así que, bueno, muy agradecido con toda la gente de acá de las varas. Al Intendente, a mi amigo Rodolfo Isolio también, a lo que es la chica de Sosa. Así que, bueno, muy contento con todo el lugar hermoso. Yo nunca había venido acá al Polideportivo y, bueno, es una fiesta total. Y, bueno, estrenando el carro es una casilla. Con todo mucho esfuerzo lo hicimos, así que, bueno, agradecido. ¿Cómo le ha ido en cuanto a ventas? Tengo entendido que bastante bien. Nosotros compramos, hicimos una cola, estuvimos un rato largo, ¿no? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Tranquilo. Mucha gente. Y, bueno, bendiendo. Muchos gracias a Dios. Bueno, te felicito, entonces. Te felicito. Muy bien. Entonces, hablamos con Gustavo, el creador de, bueno, este food truck de Comida Mexicana. ¡Muchas gracias a Dios! Muy bien. Bueno, seguimos recorriendo la fiesta. Vamos a hablar acá con un poco con la gente que tenemos. Hola, ¿cómo estás? Hola, amigo. ¿Cómo andas? Buenas noches. Bueno, contame un poquito. Viniste, ¿estás disfrutando de la fiesta? ¿Estás disfrutando de la fiesta? Sí, espectacular, espectacular. Estuve escuchando a los chicos de Loñito y Mirta. Muy bueno. Además, están ahí atrás. Muy bueno el show que dieron. Bueno, ¿pudiste probar algo de la comida? Probé casi todo. Probé la comida mexicana, probé las hamburguesas recién, probé unas empanadas también. Muy buenas, todo muy rico. O sea que sos una especie de consumidor de potencia. Probé lo que es la cerveza artesanal, la checa. ¿Qué tal está la cerveza? Muy rica. ¿Cuántos estilos probaste? Hay dos nomás. Está la roja y la rubia. Trajeron dos estilos. ¿Probaste los dos? ¿Las dos? Sí, sí. Muy bien. Muy bien, entonces, la palabra de aquí, bueno, un vecino también que se ha venido y se ha permitido disfrutar, ¿no? Un poco de esta fiesta. Bueno, nosotros vamos a seguir con más contenido, ¿sí? Un poco de esta fiesta. Ya estamos en el último tiempo, ya cercano a las dos de la mañana. Estamos con Jessica, una de las organizadoras del Grupo Joven, y queremos preguntarle cómo estuvo la noche y cómo estuvo la venta. La verdad que muy contentos todos. Es la primera vez que se ha sido organizado por el Grupo Joven. Las expectativas las superamos, la verdad. Esperábamos 400, 500 personas, y realmente creo que han pasado las 700, 800. La verdad que perdimos la cuenta al no haber entradas, pero, bueno, la verdad que muy contentos. La venta, creo que todas las comisiones se han quedado sin comida, y nosotros con la bebida muy bien tuvimos que reponer y volver a pedir, porque como te digo, esperábamos 500 personas más o menos, y bueno, nos superamos ampliamente. Esto los anima a seguir trabajando por otras cosas, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Nosotros estamos como líderes por ahí del Grupo Joven, pero esto es para ellos, la idea surgió de ellos, así que, bueno, esperamos que ellos tengan ganas todavía de seguir por más. Y bueno, contanos un poquito qué hacen en el Grupo Joven, así medio cerrado. El Grupo Joven surgió hace muy poquito, hace unos meses, así que, bueno, lo primero que hacemos es esto, tiraron ideas ellos de qué querían para la fiesta del pueblo, que sea para ellos. Se hizo un evento para niños, y después un evento para jóvenes, que es esto. Eso básicamente, tirar ideas, y bueno, que la municipalidad nos apoye para que se quiera haciendo estas cosas. ¿Lina, sos del Grupo Joven, querés decir algo? Sí, que en las dos jornadas que se realizaron, la de los nenes y las de hoy, las dos se cumplieron las expectativas. O sea, en la de los nenes también estuvieron todas las personas, casi todo el pueblo, y bueno, ahora también. Bueno, chicas, muchas gracias, espero que siga así la expectativa del Grupo Joven. Esperemos, esperemos porque vamos a seguir más cuando venga la época linda de verano, esperamos hacer esto otra vez al aire libre. Gracias, Jessica. Gracias. Esto ha sido todo, gracias por acompañarnos. Esta fue la cobertura de Déjenos Bailar para las fiestas patronales de las varas.